Somos trabajadores, internacionales, orador escucha, estamos en la lucha, corrupción, corrupción. ¡Vamos allá de corrupción! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Gracias, hombre! Pero más duele lo que estamos pasando acá. ¡Para por ahí! ¡Quíteme esa cámara! ¡Abre la boca! ¡No, dale sin viejo, sin viejo, sin viejo! ¡Dale que la voy yo! ¿La prendo? ¡Sí, se me asustió! ¡No, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale! Dame chance, hermanito, dame chance, gracias. ¡Es peludo! ¡Peludo! ¡Ponelo a gente ahí! ¡Déjame! 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 ¡Pas, mamá! 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 La doctora dijo que se va a regularizar a todas las personas que se encuentran aquí hoy mismo en menos de 24 horas. Se les va a dar ahorita una lista, ellos van a supuestamente atender. Anteriormente, esperemos que cumplan, que se cumpla esta situación. Y, este, también se comprometió a la mesa que se encuentra en la Ciudad de México a mandar una circular. Esperemos que el general realmente cumpla, que una circular para que las personas puedan transitar con la visa humanitaria, que realmente es un derecho, pero que no cumple la ley. Entonces estamos pidiendo que mande circular a todas las dependencias para que se respete la visa humanitaria. Salen de hito. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30. ¡Ah! ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto bajó antes? ¡No bajó antes y a la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte!